...la bandera, habría tirado a la basura la bandera española, que es lo que han hecho sus correligionarios en algunos pueblos catalanes, se habría apresurado a colocar a Barcelona, segunda ciudad española, entre los municipios por la independencia, o como se llame la red esa que tienen para seguir engañando, habría hecho eso y más. Es verdad que ella, en principio, no va a hacer nada de tales cosas, pero como primera medida municipal, eso de poner el lazo parece más bien sectaria y escasamente considerada hacia quienes le han aupado. Y no digo vals, que por supuesto, sino especialmente el PSC, el señor Colboni. Esa decisión sobre el lazo que la tiene que tomar es la Junta de Portavoces, no es el gobierno de la ciudad. Y en consecuencia, la Junta de Portavoces, nosotros, el Partido Socialista, va a votar en contra. Nosotros pensamos y vamos a defender en todo momento que el ayuntamiento es la casa de todos los barceloneses y las barcelonesas y que tiene que ser escrupulosamente neutral desde el punto de vista de la simbología. No es fácil que vaya más el desencuentro entre el PSC y los de Colau, pero nos sirve para volver a ver que Ada Colau es de esos personajes de la política que sobreviven misteriosamente, elevándose en el tiempo, satisfecha de sí misma como pocos y tratando de agradar a todo el mundo. Se mueven imposibles Ada Colau, pero ahí está. Carmena, Manuela Carmena, en Madrid, es de otra pasta. Tiene trayectoria, empaque, seriedad. Se puede estar o no de acuerdo con ella, pero es seria. Y mucho territorio democrático recorrido, desde la Matanza de Atocha, por ejemplo, de la que se libró de milagro. Pero ella, Carmena, no ha conseguido repetir. Se va, como prometió. Lo ha hecho hoy. Amigos, yo ya no soy aquí nadie. Voy ahora mismo a presentar. ¿Contenta? Claro que sí. ¿Y a partir de ahora qué? Ya veremos. No es nadie, dice. Ya veremos. Ahora deja como herencia la disputa interna en sus filas para ver quién dirige la oposición entre los que hasta hace nada gobernaban en Madrid. Pero ojo, porque en la capital no está dicha la última palabra. Vox se ha plantado y ha dicho que no le vale con que el PP le dé juntas de distrito en el ayuntamiento. No, no. Que eso es lo que dice el nuevo alcalde, Almeida, que han pactado. No podemos ocultar, y yo creo que es claro que va a haber puestos en las juntas de distrito. Serán de las concejalías de distrito, del Partido Popular. Hay una serie de concejalías de distrito que también son de Ciudadanos, pero el acuerdo lo tenemos nosotros con Vox, y por tanto lo lógico y razonable es que salgan de nuestras concejalías de distrito. Sí, sí, concejalías de distrito, dice Almeida, pero es que parece que no es así. O no lo ven así los otros firmantes. Como no conocemos el documento que han firmado, no podemos concluir nada. Pero lo cierto es que Vox ha suspendido las negociaciones con el PP para la Comunidad de Madrid. No van a apoyar a la candidata popular Díaz Ayuso hasta que no se aclare lo que Rocío Monasterio, candidata de Vox, llama incumplimientos. No, hasta que no se cumpla con lo pactado entre PP y Vox, no tiene sentido seguir avanzando con otras negociaciones. Porque, ¿qué sentido tiene avanzar con unas negociaciones? Firmar un acuerdo, si luego esos acuerdos no se cumplen, estaríamos perdiendo el tiempo en ambas partes. Rocío Monasterio estará hoy en la brújula y a ver si nos aclara qué es lo que va a pasar. No se va a runta una ruptura con el PP, pero sí se intuye que Vox, o se ve, es evidente que Vox, se quiere hacer valer. Vox, donde sí se rompen ese enciudadanos, lo hacen con Manuel Valls y se agarran a lo del lazo de Colau para separar a sus tres concejales de los tres que acompañan al ex primer ministro francés. Dice Arrimadas lo que ya sabíamos y vende la excusa del lazo. Hemos tomado en la ejecutiva una decisión y es que hemos decidido separarnos de Manuel Valls en el Ayuntamiento de Barcelona. Y tendremos grupo propio con nuestros tres concejales para tener una voz propia. Resulta que teníamos razón cuando hemos visto que la primera decisión de Ada Colau, la primera, ha sido volver a poner el lazo amarillo en la fachada del Ayuntamiento. Es decir, la señora Ada Colau ha hecho lo mismo que haría el señor Ernest Maragall, que es como primera medida poner el Ayuntamiento al servicio del separatismo. Bueno, por tanto, este lunes, Madrid-Barcelona con agitación alrededor y dudas más razonables en este día en el que, bueno, nos vuelven a llamar la atención y se lo vamos a contar hoy, sobre la escasez de agua y sus consecuencias ya visibles, decenas de miles de estudiantes que exigen selectividad única en España, o Mazda, el fabricante de coches, retira sus pantallas digitales de los vehículos para evitar accidentes por distracción. Pero en el que también la ceremonia de la confusión política nos ha regalado momentos memorables, como las juras o promesas de los eurodiputados, sobre todo los nuevos, sobre todo los que no se han enterado de qué va esto y pretenden convertir el juramento en una especie de mitin para que se aplaudan los amigos y sus madres se sientan orgullosas de que, si no, se producen momentos así. Doña Diana Riva Ingenier. Por una Europa de las libertades inclusiva, por el derecho a la autodeterminación, por la... por... perdonad... Por la libertad de los presos políticos y el retorno de los exiliados, por imperativo legal, sí, prometo. Don Fernando Barrena Arza. Y hay mucho más, luego lo vamos a escuchar, porque están también silencios, silencios por ausencia tramposa y cobarde de Puigdemont y el politólogo Comín, que se quedan sin acta de eurodiputado, sin sueldo, por tanto, también sin inmunidad y tendrán que empezar a currar, ¿qué le van a hacer? ¿Dónde y cómo puedan? Esa es la verdad. A pesar de que su abogado, el simpático Boye, haya ido hoy a hacer el mandado de subalterno bufo, con un notario y todo. Si no están presentes hoy el señor Comín y el presidente Puigdemont, es exclusivamente porque el juez Llarena lo ha impedido, y la mejor prueba que tenéis de ello es todo el despliegue policial que hay en este momento alrededor del Congreso, porque, en el fondo, no les interesaba que ellos prestaran juramento, sino simplemente detenerles e ingresarles en prisión. Claro, claro, la conciencia del cobarde que viola la ley ha de cargarse sobre la ley que viola. Naturalmente, muy propio de este personal. En fin, que con esto viene el día y con estas otras cosas que ya nos cuentan, José Miguel Azpiroz y Mercedes Albelda. Fallece el expresidente egipcio Mohamed Mursi ante el tribunal que lo estaba juzgando. El exmandatario de 67 años ha sufrido un desvanecimiento durante la vista en el juicio que se sigue contra él por espionaje. No se han ofrecido más detalles sobre las causas de la muerte del exmandatario islamista que llevaba preso desde el 3 de julio de 2013. Mohamed Mursi gobernó Egipto entre 2012 y 2013, tras ser elegido en las urnas, pero fue derrocado en un golpe de Estado militar. El Supremo reconoce a los futbolistas de élite su derecho a indemnización. Establece que una vez concluyan su contrato, tienen derecho a cobrar 12 días de salario por año de servicio, con independencia de que sean o no considerados de élite. El Supremo reconoce a los futbolistas de élite su derecho a indemnización. El Supremo reconoce a los futbolistas de élite su derecho a indemnización.